Rudraksh, como semilla, este árbol crece principalmente a cierta altitud, en algún lugar entre 6.500 y 12.000 pies de altitud. Es donde el Rudraksh crece en la región del Himalaya. Y... tiene vibraciones muy singulares. Si sostienes un Rudraksh sobre cualquier cosa que sea positiva en su naturaleza, naturalmente irá con las agujas del reloj. Si lo sostienes sobre algo negativo, irá en contra de las agujas del reloj. Si lo sostienes sobre algo neutral, se balanceará como un péndulo. Quiero mostrarles lo que hace, ¿de acuerdo? Esto es solo papel, ¿de acuerdo? ¿Sabes de este Rudraksh que va con las agujas del reloj o en contra, algo así? De acuerdo. Deben decirme en qué dirección va. Esto es a favor de las agujas del reloj, ¿correcto? Ahora mismo... No he hecho ninguna transferencia de energía ni nada. Solo lo he arrugado, ¿de acuerdo? Solo lo arrugué. Solo mira esto. ¿Qué sucede? Así que, no sé si te lo han dicho, estoy seguro de que tus padres te habrán dicho que tu ropa debe estar bien doblada y guardada, tu cama debe estar bien doblada y mantenida. Esta es la diferencia que hace en tu vida. En este país siempre nos han dicho, después de despertar por la mañana, si no doblas las sábanas, los diablos vendrán y bailarán sobre ellas, los demonios vendrán y bailarán sobre ellas. Y cuando te duermas al día siguiente con ese tipo de sábanas, afectará tu vida. Y esa es solo una forma dialéctica de expresión, y es verdad. Lo que llamamos un diablo o demonio es una forma negativa de vida. Lo que llamamos divino es una forma de vida positiva, lo que te sostiene, lo que te enriquece es divino. Lo que te afecta de manera negativa es un demonio. Así que solo este papel, si solo lo arrugas y lo guardas, atrae la forma negativa de energía. Si lo mantienes bien doblado, se convierte en positivo. Es por eso que, de todo a todo, ¿cómo debe ser la casa? ¿Dónde debe colocarse qué? Si, no sé, en estos días todo se está desvaneciendo, estamos yendo por la estética moderna. De lo contrario, si mi abuela estuviera aquí, ¿todo dónde? ¿Qué debería ser qué? Todo debería ser de una manera particular. En las casas si vas, probablemente, si tu madre viene de un entorno tradicional, en la cocina si vas, siempre la sal y el tamarindo se guardan juntos, nunca por separado. ¿Sabes esto? ¿Es así? ¿Se mantiene todavía? Sí, porque toda esta conciencia, desafortunadamente, se acaba convirtiendo en una tradición. Es hermoso que se haya convertido en una tradición, pero sin dar la comprensión necesaria a la gente. ¿Por qué esto es así? Simplemente hazlo, hazlo. Después de un tiempo, alguien viene y dice, ¿por qué debería hacerlo? Pondré tamarindo en mi cabeza, sal en otro lugar. No funciona así. Todos estos elementos tienen algo que ver con la forma en que vives. Todo. ¿Cómo debe mantenerse? Así que toda la ciencia de ver cómo este ser humano puede funcionar en su máxima vibración, incluso un simple campesino en este país lo sabe sin saberlo. ¿Sabes? Él no lo sabe intelectual o conscientemente, pero él solo sabe que así es como debe hacerse. Porque todo el sistema de yoga fue hecho en un formato cultural y dado a la gente porque la gente vio lo impráctico de enseñar cada aspecto a cada ser humano en el planeta. Así que hazlo cultural y déjaselo a ellos. Quiero ver que, para las próximas generaciones, cómo las madres enseñan a la gente, a los niños a cepillarse los dientes, el yoga simplemente sucederá en sus vidas. Esto ocurría antes. Anteriormente, Agastiamuni hizo esto a todo el sur de la península, que en cada hogar todo el mundo tenía una comprensión de cómo permitir que este ser alcance su máximo potencial. Así que se hizo que se tuviera conciencia de estas cosas, una cosa simple como esta. Muchos de ustedes que ya están haciendo asanas por lo menos durante seis meses, podrían experimentar esto. Tomen dos camisas, ¿de acuerdo? Con una camiseta haces así, las dos lavadas, limpias. Haz así y guárdala por tres días. Otra bien doblada y manténla ahí. Después de tres días, usa una, cierra los ojos y siéntela. Ponte la otra, cierra los ojos y siéntela. Solo comprueba cómo se siente. Son muy diferentes. Así que cada aspecto fue traído a la vida. Así que lo que ves como esta cultura, porque esta es una tierra sin Dios. Esta es una tierra sin religión. Esto es solo una cierta ciencia transmitida como cultura. Debido a varias distorsiones, esa ciencia se ha vuelto toda distorsionada. Hacer que vuelva no es fácil para toda la sociedad. Queremos devolverlo al menos a unas pocas personas, con la esperanza de que sean capaces de impartirlo al resto de la sociedad en algún tiempo en el futuro. Si producimos a mil personas que realmente perciban, entiendan y vivan de esa manera, estoy seguro de que estas mil personas pueden impartirlo a un millón de personas. Esos millones de personas pueden ofrecérselo a muchas más personas. Y pueden producir muchas, muchas más personas que sean capaces de recibirlo y cosas podrían suceder. Música Gracias por ver el video.